Bueno, el hecho de tener un patio invierno, o como yo lo definí como patio corazón, fue un poco la idea de tener la vegetación dentro de la casa y tener un pulmón verde dentro de este gran espacio que es living, cocina, comedor. La verdad que el patio le dio una impronta muy particular y muy fuerte al proyecto porque desde cualquier sector en el cual uno esté ubicado, así sea que esté sentado en el sillón mirando televisión o comiendo o en la cocina, el patio realmente se termina de robar toda la atención de quien está viviendo ese espacio. La verdad que cumple la función de... es un patio de aire-luz, le da mucha vida al espacio, es una cuestión decorativa muy fuerte y la verdad que todas las actividades giran en torno a la potencia de este patio.